bala al cenegro a los dos años de iniciada esta pesadilla la gente no ve sino inseguridad desgobierno pobreza y corrupción peor imposible columna de opinión de germán vargas lleras suscríbete a mg noticias activa la campanita de alerta para recibir las últimas notificaciones y no olvides apoyar nuestro canal dando un superstar termina una semana de balance sobre los dos primeros años del gobierno petro con excepción del propio petro y sus ministros no visto una sola opinión positiva sobre lo que ha representado para el país el gobierno del cambio y es de advertir que cambio sí que ha habido y en todos los sectores porque el señor petro tiene la capacidad de destruir todo lo que toque estos dos años no han sido malos sino pésimos nada se sabe comencemos por la economía de un gran dio crecimiento de 0,6 por ciento en 2023 pasaremos en el mejor de los casos a 1,7 por ciento en 2024 en lo que se refiere a la industria hemos visto que después de un crecimiento del 9,5 por ciento en 2022 pasamos a 3,6 por ciento en 2023 y en el primer trimestre de 2024 llevamos en una caída del 13 por ciento el sector financiero y el seguros cae en más del 3 por ciento lo que terminará impactando a todos los demás sectores de la producción y la inversión resulta lo más preocupante pues este año cae en 13,4 por ciento después de otra caída el año anterior del 24,8 por ciento en gran parte a causa de los riesgos que los inversionistas perciben en los frentes político y regulatorio ni hablar de la capitalidad transición energética cuyo plan a los dos años de iniciar el gobierno aún no se conoce por cuenta de esta cruzada ideológica ya perdimos 45 años de autosuficiencia gasífera con sus consecuencias para los hogares el transporte el comercio y la industria con la caída de la actividad exploratoria cayeron las reservas en más de un 15 por ciento de 120 pozos perforados pasamos a 11 lo mismo se ha replicado con el petróleo en donde también han caído las reservas se ha disminuido la exploración y la sísmica y el número de pocos en desarrollo y como si fuera poco el propio petro en contravía de la opinión de la junta directiva ecopetrol se opuso al contrato con la oxy que le hubiera representado aumentos significativos tanto reserva como en producción muy grave decisión que terminaremos pagando todos porque la ideología también pasa sus cuentas de cobro y más temprano que tarde ya veremos cómo se desplomarán las regalías en las regiones los impuestos también la inversión extranjera y el impacto que todo esto tendrá en los planes de inversión social y la conectividad regional al sector minero también le declararon la guerra más impuestos más trabas a la operación y licenciamientos pérdida total de la confianza caída de las inversiones y pérdida de oportunidades empleos ingresos de gran valor para el país no importa nada primero la ideología el sector de la infraestructura ha sentido también los embates del gobierno que comenzaron con eliminar las partidas para atender las vigencias futuras la no ejecución de billones de pesos en estos dos años el congelamiento de los peajes anuncios preocupantes de pagos ligados a la valorización y la pérdida absoluta de la confianza por parte de las empresas desarrolladoras todo para favorecer un programa de vías terciarias que tampoco arranca en vivienda las cuentas son claras todo se cayó a la mitad o menos el sector pasó de representar el 4,2 por ciento del pib al 2,5 las ventas cayeron en un 47 por ciento 8 de cada 10 aspirantes avís renunciaron a sus sueños de vivienda propia y se perdieron como mínimo 170 mil empleos una proeza del gobierno del cambio el agro y el turismo siguen postrados por causa de la inseguridad y quien lo creyera de mayores impuestos a sectores que quieren promover la solución creen vendrá con una nueva reforma tributaria ya anunciada pero se equivocaron nuevamente por efecto de la recesión que vivimos los recaudos tributarios se han desplomado menos 8,7 por ciento al tiempo que los gastos de funcionamiento se han multiplicado 90 por ciento el déficit fiscal sólo en el mes de abril superó los 20 millones de pesos y en la pandemia se registró algo así un gobierno que lo echa sinvergüenza y que es responsable de haber llevado la corrupción a niveles jamás vistos en el país en nada va creando tantas promesas populistas sólo en ganas así lo perciben siete cada diez colombianos que creen que vamos por muy mal camino y que los cambios han sido para mal la próxima semana me referiré a los temas sociales políticos y deor del público cuyo balance es sin duda peor que en el prete económico a los años de iniciar esta pesadilla la gente no ve sino inseguridad desgobierno pobreza y corrupción peor imposible qué opinan de esta columna de germán vargas dieras para el tiempo por favor dejen sus comentarios